¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Pues en esta ocasión, para el 14 de febrero, para el Día del Amor y la Amistad, vamos a estar probando la nueva colección de She Glam. Love Dive o Love Dive o Love Dive, que por aquí se las dejo. A mí me estuvieron enviando el set por separado, pero tienen una cajita de PR que por aquí también les dejo la imagen, que la pueden también comprar junta porque se me hace como ideal para regalito. Trae un espejito extra de mano para que la novia, la amiga o a quien quiera que ustedes se la quieran regalar, pues se pueda maquillar. Y aparte trae como que una cajita bien padre, así como que se abre en forma de... Yo me quedé con las ganas, pero vi a muchas chicas que les llegó. Estaba muy padre. A mí me la enviaron por separado. Es el nombre de la colección. Y pues en las imágenes que les dejé sale el precio comprando la colección completa, pero si no, también pueden comprar las cosas por separado. Que también se las voy a estar poniendo aquí cuando lo estemos probando. Ahora, la colección cuenta para empezar con el primer primer facial hidratante. ¡Qué emoción! Porque ustedes saben que a mí no me gustan los primers, pero cuando me llegó esto y vi que era un primer hidratante, me quedé así de las de... Ya sé por qué no me gustan, porque los primers matifican y esa matificación te reseca la piel. Entonces estoy muy emocionada porque esto me hidrate bien y quizá la base se me vea mucho más bonita. También tiene dos sets de glosses y labiales. Los empaques están bien bonitos. Bien, bien bonitos. Tiene un polvito matificante y tiene cuatro rubores. Que saben que amo los rubores. Entonces vamos a probar esto rápidamente. Pero antes, vamos a que vean ustedes los swatches. Les acerque el empaque. Vean cómo es por dentro. Vean la textura. Les platiqué que ya tienen su loguito del conejito de Cruelty Free. Y bueno, queden estupefactas. Porque al menos lo que ya probé me ha gustado mucho. Pero ahorita vamos a desmenuzar. Bien, pues empecemos. Aquí les muestro el empaque. Viene de acetato y traen ya todos sus logos Cruelty Free. Un código QR que los lleva a la app de SheGlam. Y en la parte de adentro también en el empaque viene impreso la fecha de caducidad. Y ahí les pongo también la imagen y el costo del producto. Que la verdad para cómo funcionan en su mayoría siento que está a muy buen precio. Bueno, pues ahí les muestro la consistencia. Es muy ligera. Es como a base de agua. Ese tipo de cremas. Ahora seguimos con el polvo. Trae espejo. Trae isoacetato. Y bueno, trae estos como colorcito rosa, amarillito. Porque viene como en forma de rosa. Pero no se alcanza a percibir. No les deja ningún color. Es totalmente transparente o traslúcido el polvo. Ahora aquí seguimos con los swatches de los rubores. Traen el nombre del tono en el empaque de acetato. Y también en la parte de adentro. Al igual como la fecha de caducidad. Son bien sedositos. La textura es hermosa. Mi único pero es que son algo polvositos. Ahí les pongo igual lo que cuesta cada uno. 110 pesos. Y bueno, cuando ustedes van al app pueden encontrarlo por tono. Pero creo que los rositas están ahorita agotados. Pero ese tono durazno también está hermoso. Ahora voy a empezar también a mostrarles lo que son los glosses. En la parte de abajo es donde traen el tono. Este es el gloss que tiene un toquecito de color. Y ya los otros dos solamente tienen ligeros destellos. Que no se alcanzan a ver en cámara. Este por ejemplo trae unas tonalidades azulitas. Unos brillitos azulitos. El aplicador es muy pequeño. Al igual que el botecito del gloss. Es mucho más pequeño que un labial normal. Y bueno, este se vende en los tres. El trío está en 220. Tanto como de glosses y de labiales. Pero el gloss incluso en el brazo no se siente nada pegajoso. Y bueno, ni qué decir de los labiales. Vean, ese swatch parejito. Nada parchoso. Estos son en la fórmula S2. Es como tipo mousse. Pero aún así son muy resistentes. No son indelebles. No dice que sea indeleble. Pero es muy resistente, chicas. Y los colores, al menos a mí, me encantaron. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Esto pinta para estar buenísimo, oigan. Pero bueno, vamos a empezar con el primer. El primer hidratante. Esto llega perfectamente bien en papel burbuja. Aparte, este sellado. Para que no se les maltrate. Ni se les vaya a romper. En caso de que así sea. Los empaques son tan buenos, chicas. Que en serio, en serio. Esto compite con la alta gama. Ustedes van a decir, Miranda, pues tampoco tienes alta gama. O sea, no te hemos visto que saques tanta alta gama. Pero la he visto en Sephora. Son envidiosas. Sí la he visto. Entonces, estos se me afiguran los empaques como de la Kailiz. Pero bueno. Tiene su tapita aquí abajo. Que se cae al quitarse el sello. No tiene aroma. O sea, amo que no tenga aroma el producto para la piel. Ya lo saben. Voy a tomar poquito. Y voy a poner poquito de el primer. Para hidratar mi rostrocito. Que miren. Esto es de que se me reseca el cutis. Sobre todo si se me reseca es esta área. Y esta arriba en la frente. Y como siento como. Como si fuera salpullido. Pero es de esos barritos de. No barritos, sino como granitos de resequedad. Y entonces me empiezo a rascar. Y es lo que provoco. Entonces déjenme que se. Se absorba bien. Ahorita lo que siento es que me está suavizando la piel. La siento suavecita. Lo que les puedo decir. Es que efectivamente se siente. Se siente suavecita mi piel. Se siente como el primer de Beauty Creations. El verdecito. Que lo pone nada más que se simatificaba. Pero tu rostro se sentía como piel de duraznito. Así se siente con este. Si siento hidratada la piel. Si comelo con mucho gusto. Pues sí. Lo podrían usar como cremita hidratante. Si no tienen crema. Se ponen este. Y viene como a base. No sé si puedan ver. Miren. Es como de estas. Como si fueran de estas cremitas. Me voy a poner más. Como si fueran estas cremitas. A base de agua. Entonces. Esto es para todo tipo de piel. Aunque dice que hidrata. Tú que tienes cutis graso. También te va a servir. Porque es a base como de. Como de agua. Así no se siente cremoso. No se siente pesado. Está muy muy ligero. Y bueno. La textura que deja en la piel. Me gusta mucho. No veo como que rellene poros. Ni mucho menos. Simplemente me aporta. Hidratación. Vamos a esperar. A que esto seque bien. Voy a aplicar mi base. Eso con ustedes. Para probar el polvo. Pues ya puse mi base. Puse corrector. Un poquito. No puse mucho. Ya saben que no me gusta. Y vamos a estar probando. Todo su polvo matificador. O matificante. A ver déjenme. Polvo compacto. De larga duración. Dice. Y este dura 12 meses. Miren. Tiene espejito. Pero vean esos. Este como. En forma como de una flor. Pero todo es completamente. Blanco. Traslúcido. Y a pesar de ser un polvo. Pues. Compacto. No es nada pesado. Voy a tratar de. Voy a ver con que se aplica mejor. Si así. O con mi beauty. Bueno. Con mi esponja. Beauty blend. Con mi esponja. Voy a tomar un poquito así. Con la brochita. Ok. De que matifica. Muy rápido lo matifica. Dice que esto nos va a dejar un efecto. Filtro. Para que veamos la diferencia. Y aparte. Ya todos. La mayoría. Si no es que ya todos. No ya todos. Desde que me han enviado productos. Hacen mucho énfasis. En que son productos veganos. De muy. Buena calidad chicos. Ahora. No sé si alcancen a ver la diferencia. Voy a poner un poquito más. No sé si alcancen a ver ahí. Aquí se ve como más textura. Y aquí ya no. Voy a ponerlo aquí. A ver si lo alcanzamos a notar. Y lo voy a poner así directo con mi brochita. Porque me gustó. No fue necesaria la esponja. O si. Como que si elimina un poco textura en la piel. Tampoco les voy a decir que deja super el efecto. O quizá también sea dependiendo de la base. No lo sé chicas. Recuerden que estos son productos que estoy probando por primera vez. Lo que es esto. Lo único que he probado son los blushes. Y lo que les puedo decir es que sí. Sí se ve un poquito como. Más bien como elimina textura de la piel. Siento que quita un poquito de textura. ¿Saben? De edad. Que ya se nota. Entonces sí. Sí me gustó el polvito matificante. Sí lo voy a estar usando. Y me gusta cómo se aplica mucho. A pesar de ser un polvito compacto. Con la brocha. Déjeme poner un poquito. Nada más para quitarme la tentación. A ver cómo se ve directo. Porque con esta se toma así como que más. Pues más compacto. A ver así. Traigo mucha bolsa chicas. Y eso quedó dormido muy bien. Pero ando bien cansada. Sí. Creo que para aquí la ojera. Me gusta directo con la esponja. La esponja mungulosa. Sí. Porque deja más este. Como que se cierra más la textura de la piel. Y entonces se ve ese efecto que le llaman efecto blur. Efecto de pink. Ahora los rubores. Son cuatro. Hay uno en específico que es un tono cafecito. Déjenme buscar cuál. Vamos a usarlo. A ver si nos queda como contour. Voy a tomar esta brochita. Voy a tomar muy poco porque es muy pigmentado. Voy a aplicarlo de esta forma. Miren. Se difumina muy rápido. Es bien sedosito. Es muy pigmentado. Los rubores. Les digo. Ya había probado yo el rosita. Y me gustó mucho. La amiga la J.Lo dijo que aquí. Para aquí matar como la papada. No sé. Como que me hubiera gustado que trajeran espejito los rubores. Pero creo que ya es mucho pedir. Porque la colección. O los productos de Chiclam. También económicos. Entonces todos esos detalles. De que si el espejito y todo eso. Pues aumenta el valor del producto. Y creo que su precio es justo chicas. Creo que lo que vale. Por la calidad que nos ofrecen. Creo que hasta está muy barato. Dejen ustedes lo justo. Creo que está bastante. Accesible. He probado cosas más caras. De empaque bastante malo. Y el producto ni se diga. Créanme que esto no se van a arrepentir. Ahora voy a usar el tono Dawn Pink Twice. Que es el rubor rosa. Muy rosa. Que lo voy a usar más. Más que nada como sombra para. Para que ustedes vean. Más para que ustedes vean la pigmentación. No pero. O sea como rubores están hermosos. Miren. Obviamente que esto no va a pigmentar tan potente. Porque no es una sombra. Es un rubor. Entonces al momento de difuminarlo. Voy a hacer así como. Se va a perder. Quiero que ustedes vean los tonos. Porque esto pues al ser un rubor. No me va a pigmentar igual de fuerte que una sombra. Pero para que vean que hasta pueden improvisar. Un maquillaje rápido con esto. Y bonito. He visto. Porque si he visto. En las redes de Chic Glam. Chicas que hacen maquillaje. Con los rubores. Y ustedes van a decir. Es que esmeralda y se ve más potente. No sé si ustedes. Sigan a Chic Glam. En su Instagram. O en algunas de sus otras redes. Y se ven muy potentes. Pero usan una base. Una base de estas muy famosas. Este que salieron para. Pues para darle potencia al color rojo. Rosa o así. Pero realmente. Pues estos son rubores. Les repito. Al momento de difuminar. Se pierde la intensidad del color. Pero se ve muy lindo. Vean. Se ve muy natural. Este que es un color naranjita. Lo voy a poner. Quiero ver cómo se aplica directo. En medio. De este rosita. Porque no puedo. Con mis uñas no puedo acomodar bien. Y ahí nos falta algo de profundidad. Pero espérense. Que se lo voy a poner. Esta brochita. Así bien cerradita. Un poquito del café. Del que usé para hacer contour. Y lo voy a poner solo para ver. Si doy un poquito de profundidad. Ahora vamos a poner en la parte de abajo. También rosita. Voy a poner mis pestañas postizas. Y regresamos para probar los rubores. Y los labios. Ahí está chicas. Así me veo con pestaña. ¿A poco no cambia uno? Un poquito de rubor en el como sombra. Y vámonos. No necesitas la gran paleta de Pat McGrath. Carísima de Paris. Para verte presentable. Solo si peínate mija. Porque si no. Si no arruinas todo. Bueno. Ahora de rubor me voy a poner el rosita más bajito. Ay no sé. Es que no sé chicas. Si sí ponerme ese. O ponerme naranjita. Voy a ponerme esta rosita. Porque sé que lo hemos probado. Todos los demás ya los usamos. Ahora. Saben que aquí siempre hay honestidad. Son muy polvocitos. Son. La textura es hermosa. Es sedosa. Pero son bien polvocitos. Entonces. Ciérrenlos bien. Trae como un imán que los jala. Porque miren. Se jala. Como que se jala. Entonces trae imán para que queden perfectamente sellados. Y no se les vaya a abrir en su cosmotiquera. Y uff. Chicas. A donde que somos. Somos como que expertas para traer un cochinero en nuestra cosmotiquera. Me equivoqué. Este último es. Your Pitchy. Your Pitchy. Voy a tomar. Mi brochita. Y vamos a aplicarlo. Qué bonito. Miren. A pesar de que se ve como que. Pues sí. Hay diferencia entre este y este. Está muy pigmentado. Oigan. Yo pensé que iba a estar. Sí. Es que sí. Como rubores. Están muy pigmentados. Como sombra. Les digo que al difuminar. Se pierde. Pero obviamente. Pues. Tiene fórmula de rubor. Nena. ¿Qué esperabas? Vamos a ponernos aquí. Qué chula. Voy a poner con esta otra brochita. Que está así como en gotita. Un poquito. Para hacer un degradadito así. Pueden jugar también con los rubores. Y se vea degradado. Vean como uno cambia ya con el ruborcito. Siento que me siento como la niñita esta del juego de Rad. Rad del constructor. Algo así de Disney. Que hacía la bola chilindrina. Así me siento. Me pongo un poquito de iluminador. Si no. Siento que no. Siento que no. Me puse un poquito de iluminador. Chicas. Es porque no trae iluminador. La colección. Les hizo falta. Pero entre más productos traiga. También pues sube el costo. Y pues uno luego quiere todo. Y pues luego uno quiere todo. Y no nos alcanza. Entonces. No sé. No sé. Que tanto me guste. Que pongan todo. Que no. Así que bueno. Miren. Así que no nos gustó. Bueno. Ahora vamos a probar todos los labiales. Todos. Son tres. Y todos los glosses. Así como no con mucho gusto. Vamos a probar los glosses primero. Que son como más fáciles de quitar. Que este gloss lo puedes poner solo o encima de un labial. Voy a probar el que tiene el Blue Over You. Que tiene destellitos azules. No sé si alcancen a ver aquí. Este es el glossesito que tiene destellos azules. Me gusta. No tienen casi sabor. No tienen casi aroma. Me encanta. No son pegajosos. Son como hidratantes. Obviamente me falta un delineado. Una cosa bonita. Pero yo quiero que vean todos los tonos. Y ya al final ponemos el labial que nos vamos a quedar. Siguiente gloss es Love on Lock. Que este es el que tiene un toquecito de color. Saben como de repente me llega el saborcito como a miel, chicas. Pero muy tenue. Este tiene un chincito de color como rosita nude. Me encantan los glosses. Amo los glosses. Me gustó mucho. Ahora el último gloss que es True With Love. Que es... Ay, se ve bonito así rosita. Tampoco huele. No tiene color, sino que se ve ligeramente rosado. Ahí está. Son hermosos. Son hermosos. No son pegajosos. Son hidratantes. Sin duda yo creo que de la colección mi favorito son los glosses y los labiales. Ya en segundo lugar yo pondría los rubores. Pero sí. Me encantan. De hecho, de She Glam me encantan sus glosses y sus labiales. Tienen una fórmula muy, muy bonita. Vamos con los labiales. Este no trae tono. Me llegó sin etiqueta y sin tono. Pero todos son muy nude. Bien este. No está bien puesto porque no me quiero poner bien porque no sé cuál me voy a dejar. Ay, le queda perfecto. Es que aquí tengo otro espejo a un lado, entonces me estoy viendo al otro lado. A ver. Este es Hearts. Hearts en Twinet. Este es como más café. Vamos a ponernos este. Ok, quiero que vean. No son... Son mate. Pero no son indelebles. Son como efecto mousse. Son bien suavecitos. Si tú eres de labio reseco, no te lo va a resecar. Vamos con este otro. Son muy similares los colores. Este otro es como muy cafecito. Y sin embargo, se ve como más. Como más rosita. Bien. Son muy similares los tonos. Pero son tonos que a mí me encantan. Porque siento que con cualquier maquillaje que tú te pongas, te va a quedar este labial. Así. De que si no tienes otro labial, nada más este de Chic Glam, te queda con cualquier maquillaje que te hagas. Bien. Y son tonos que resaltan tus labiecitos. Como que los... Tus labiecitos. Tus dientes los hacen ver más blanquitos. Y por último, Forever More. Me encantan mis pestañas, oigan. Este es el cafecito, como Kame. Creo que me voy a poner uno de los otros. Ay, no sé. Sí. Este es un tono muy nude. Son... De verdad que estos tonos son como... Como que siento que son, pues, muy similares a los de... La Kaila Mikaela. Así que... No quiero uno más rosita. Me voy a poner... Yo creo que me voy a dejar el... El primero que me... Y saben qué? Que yo ahorita no estoy aplicando. Pero tienen unos tonos de... Delineador de labios. De hecho, yo tengo. Esos yo los compré. Para que vean que no les miento. O sea, me gusta. Me gusta la gama de... De maquillaje de Chic Glam. Déjenme nomás los... Que también tienen... una calidad bien bonita el empaque, todos mugrosos, miren, chico, y bueno, a excepción de este, tengo el tono perfecto que le va a quedar a estos labiales, en esa ocasión compré tres, creo que me salieron en 50 pesos cada uno, entonces les digo que los precios están muy buenos, este color si se lo ponen nadie va a saber que ustedes no compraron un lipstick carísimo, y así efecto mousse, me encantó, me encantaste el labial de She Glam que no trae tono, pero lo voy a buscar en la página, porque pues son tres nada más, entonces en la página, en la app de Shane, ustedes pueden poner She Glam o pueden poner el nombre de la colección Love Dive en la lupa, pueden poner Love Dive y les va a salir todo lo de esta colección, ya sea la caja de PR, ya sea por pieza y los tonos disponibles, y llega rapidísimo, y llega bien envuelta, y no se les daña nada, y la van a amar, ahora voy a ponerme encima un gloss, el rosita, ya salió el rosita, pues ya van a andarlo buscando porque se me pierde entre tanto, a ver. La verdad, les soy sincera, la verdad a mí me gusta ponerme o el labial mate o el gloss solito, no sé, como que no me gusta mezclarlos, pero pues para que se den una idea, esto le da como más jugosidad y igual y hace como que se vean más trompudas, siento yo, pero yo sí prefiero o mate o el gloss solito, pero ustedes díganme cómo lo prefieren, y pues bueno chicas, así terminamos el video del día de hoy, el maquillaje, de verdad que me gustó mucho la colección, pero si les tengo que recomendar algo, serían los labiales y los glosses, y ya de ahí los rubores, el polvo me gustó y lo voy a estar utilizando, pero si yo dijera, solo me alcanza para unas cuantas cositas, serían los labiales y los glosses y de ahí los rubores. De ahí el polvo, al último el primer, ¿por qué? Porque el primer siento que es simplemente una cremita hidratante, así que cuando se te acabe tu crema de noche, si tú ya lo compraste, lo puedes usar como cremita hidratante, porque lo único que siento es que te hidrata y te suaviza, así que pues ahí están chicas, espero que les haya gustado mucho este video, que lo disfruten como todos los videos que subo, ¿verdad? Y cuéntenme qué les parece el maquillaje, todo lo que traigo aquí colgado aquí, también es de la app de Shane, así que les mando un beso, un abrazo, no olviden regalarme un like si les gustó y nos vemos a la próxima. Bye, bye.